De costado con hombre en las esquinas Allá está el batazo fuerte Lejos, la bola se va Se va Se fue, Martin Conecta par De cuadrangulares Rally Amigos, de 7 En la novena entrada Gran juego Para jardinero derecho de los visitantes Tres producciones más Que bárbaro Son nueve hombres A la caja de bateo Son Son ocho ya Lo que separan Este triunfo, yo creo que no se lo quita Nadie a los yaquis de Ciudad Obregón 7 Rally pavoroso, mi estimado Humberto de los yaquis